Música Darles aplauso a Jesús hoy Padre gracias Toma este lugar Espíritu Santo Alguien debería adorar al Rey de Reyes por favor Si puede adorarlo adórale Dale adoración Dale exaltación Levante esa voz de júbilo Yo creo que hay alguien que va a ser bendecido hoy Hay una persona que va a ser tocado por el poder del Espíritu Santo Desde allá atrás Desde los files En el frente Los que están allá atrás Van a ser tocado por el poder del Espíritu Santo En las cámaras Aquellos que están conectados por internet Eduardo allá en Estados Unidos República Dominicana Puerto Rico Panamá La gloria de Dios te va a tocar Por favor alguien levante su mano Y al que está cerca Dile, dile Dios lo va a hacer otra vez Dígaselo Dígalo Lo que Dios va a hacer hoy Es que va a remover lo que estaba dormido dentro de ti Así que no te asustes si hay gente que no se sientan durante todo el servicio No te asustes si la gente que están allá atrás Comienzan a correr aquí al frente No te asustes si los que están allá en el patio Los que están fuera Comienzan a entrar a correr Porque hay un correr del Espíritu que se va a mover en medio nuestro Y hay mujeres Oh my God Míralo ahí Hay mujeres que van a ser tocados Hay hombres que Dios lo va a despertar Yo percibo el mover del Espíritu de Dios Que está en medio nuestro haciendo cosas poderosas Hay gente que no sabe Pero yo puedo ver Como Dios lo va a hacer Aunque tú no te imagines Pero Dios te va a tocar Hay tumores que van a salir hoy Hay gente que serán restaurados Lo que Dios dijo que iba a hacer Dios lo va a hacer contigo Prepárate Que el poderoso Dios lo va a hacer Aunque tú no lo creas Aunque tú no lo esperes Dios lo va a hacer El que está sentado en la silla de rueda Prepárate a soltar esa silla de rueda El que tiene muleta Prepárate a soltar la muleta Tiene que estar en expectativa del anuncio Si tú percibes que está al lado de alguien Que no adora a Dios Simplemente agarra tu Biblia Y muévete Y siéntate al lado de alguien Que sí vino a adorar a Dios Si tú te das cuenta Que el que está sentado Lo que está ahí No, no, no Ubica a alguien ¿Dónde está el que vino a adorar a Dios? ¿Dónde está el que vino a exaltar al Señor? ¡Aleluya! Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer contigo Quiero que reciba A la mujer más linda que he visto en toda la tierra Yo he caminado muchas naciones Pero lo que Dios hizo con esta mujer es extraordinario Y le estoy hablando de mi negra Mi chocolate, mi bomboncito Mi amada esposa La pastora Norma ¡Aleluya! Adoramos al Señor en esta noche Poderoso Dios ¿Cuántos pueden gritarle en esta hora? Poderoso Dios Vamos, confiésalo Poderoso Dios ¡Aleluya! Mi alma clama por ti Poderoso Dios Adoramos al Rey de Reyes ¡Aleluya! ¡Aleluya! Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama al Rey de Reyes y Señor de señores Oh, aleluya Sí, Señor poderoso Poderoso Dios Porque tiene todo el poder, aleluya Poderoso Dios Poderoso Dios Clamamos a ti en esta hora soberano Mi alma clama por ti Al que está sentado En el trono Y al Cordero Sea el honor, aleluya Y sea el honor Toda la gloria es tuya Y sea la gloria Sea la honra Y sea el dominio Por los siglos de los siglos Poderoso Dios Espíritu Santo Alguien adora al Rey de Reyes Poderoso Dios Reconocemos en esta hora Señor, aleluya Que no hay nadie como tú Estamos declarando que tú eres poderoso Que tú tienes todo el poder Que tú tienes todo el poder Declaramos un milagro Es un milagro Es un milagro Señor en esta noche En cada vida que está en este lugar Las cadenas se rompen Las almas son liberadas Los enfermos son sanados Porque aquí está el poder Aquí está el poder Aquí está el poder Del Rey, del Rey Y Señor, de señores Aleluya Tú eres poderoso Señor Y clamamos a ti Señor Oh poderoso Señor Es que no conocemos a otro Él es el único Él es el único Lo adoramos Porque Él vive y reina por los siglos de los siglos Y no hay otro como nuestro Dios Aleluya Mi alma clama Por ti Díselo al Señor Díselo al Señor Poderoso Poderoso Dios Dígaselo con todo el corazón Poderoso Dios 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 Génesis capítulo 49 Verso 9 Cachorro de león, Judá De la presa subiste Hijo mío Se encorvó Se echó Como león Así como león viejo ¿Quién Lo despertará? Por favor alguien que esté cerca Tuyo dile ¿Quién lo va a despertar? Quiero hoy hablar unos minutos El despertar de Dios Hay algo que quisiera Dejar claridad en esto Dios tiene unos métodos Raros para hacer lo que Él quiere hacer En cada tiempo Dios ubica Selecciona A un hombre o a una mujer Que Él le ha dado algo grande Pero es probable que Él o ella no sepa Que lo que Dios le dio ya está listo para producir Yo quisiera hablar con alguien por favor Si te quieres sentar siéntate Pero la gente que vinieron hoy diciendo Yo de toda manera me voy a llevar lo que vine a buscar El que quiere estar en el suelo Tírese en el suelo Si no encuentra silla Tírese en el piso Pero si encuentra Si quiere quedarse de pies Quédese de pies Lo cierto es que Dios siempre está buscando a alguien Que entregarle algo Si te quieres sentar lo puede hacer Porque el Padre nuestro Nuestro Señor Todopoderoso Él tiene algo grande Para un tiempo especial Para un lugar asignado Y solamente aquellos que están listos para recibirlo Son los que lo van a recibir Esto no quiere decir Que Dios no te lo va a entregar Porque tú te lo merezcas Si no que Dios te lo va a entregar Porque tú estés listo Para que lo que Dios pone en tus manos Le dé utilidad Por eso hay unos contextos Que tienen que ver con el despertar Dios había dado una promesa Y dice hay una ciudad Que yo la voy a levantar Hay una ciudad Que yo la tengo pendiente De hecho el capítulo 49 de Génesis Cuando usted lo lee Leímos el verso 9 Está hablando de Judá Y presenta ahí todos los hermanos Presenta Simeón Presenta Leví Pero Dios habla en el capítulo 49 En el verso 1 dice Y llamó Jacó a sus hijos Y dijo Juntaos Porque hay un momento Cuando Dios quiere hacer conocer Quien eres Pero hay personas Que no saben Que lo que Dios dijo Que tú eres Aunque ellos no creen Que tú lo eres Tú lo eres Aunque yo no lo vea Por favor estoy hablando Con alguien que está aquí Porque eso no depende De lo que la gente Dicen que tú eres Si no depende De lo que Dios dice Antes de tú venir Que tú eres Alguien está conmigo aquí hoy Pero hay un problema Dios Dios toma Y Jacob Llama a sus hijos Porque hay alguien Que Dios puso algo Por dentro Pero no lo sabe Y una cosa es Que tú no sepas Que lo que Dios puso Por dentro de ti Es poderoso Y otra cosa Es que la gente No lo reconozca Hay personas Que nunca van a reconocer Lo que tú eres No porque ellos No lo saben Si no porque ellos No quieren ver Lo que tú eres Por favor Alguien Alguien está listo Pero hay algo Que tú tienes que saber Es que en cada tiempo En cada tiempo Dios selecciona Dios escoge Diga conmigo Dios escoge Y el Padre dice Judá Verso 8 Te alabarán Tus hermanos Tu mano En la cervi De tus enemigos Los hijos Los hijos De tu padre Se inclinarán A ti Y estaba hablando Sobre alguien Que estaba ahí Pero aún Sus propios hermanos No querían reconocer Que él estaba ahí Hay gente Hay gente que están aquí Pero nadie Los reconoce Probablemente Probablemente Nunca usted Le ha dado la mano Pero están ahí Probablemente Nadie va a reconocer Los que ellos son Pero están ahí Pero Dios Se está Seleccionando La palabra Allí es Sacando a la luz Una mujer O un hombre Que Dios Ya lo marcó Antes De la fundación Del mundo Que las personas Tal vez No quieren verlo Pero está ahí Y estaba hablando Él dice Judá No quiero No quiero Irme más allá Judá Te van a reconocer Ahora Cómo Cómo se va a despertar Y en el verso 9 Él dice Cachorro de león Por favor Alguien que esté cerca Dile Se va a despertar Dentro de ti No diga Yo quiero alguien Que esté Dile Se va a despertar Lo que está Dentro de ti Porque ellos No lo ven Pero tú lo eres Cuando hablamos Del despertar De Dios Dios No va a despertar Algo Que él no puso De manera Que lo que Dios Despierta No es lo que tú quieres Es lo que él puso Sin embargo Hay cosas Que Dios puso Dentro de ti Que tú no sabes Que la tienes Pero yo percibo Que está llegando El tiempo Del despertar Yo percibo Que está llegando El tiempo De Dios Despertar Algo que él puso Dentro de ti Hay cosas Que tal vez Tú dices Señor Cómo se va a despertar Lo que tú pusiste Cómo se va a despertar Por eso es que tú Tienes que saber Que tú no viniste A esta tierra A ver cosas nuevas Tú viniste A esta tierra Simplemente A ver la manifestación De lo que ya Dios Dijo que tú eres Por eso Cuando hablamos Del despertar Del espíritu Por favor Estás ahí Cuando hablamos Del despertar Del espíritu Muchos no saben Interpretar Este contexto Porque Dios Está diciendo Hay un león Que está ahí Pero la gente Todavía lo ven Como un cachorro Hay un hombre Poderoso Que está ahí Pero la gente La ven todavía Como un débil Hay una mujer Poderosa Que está ahí Pero la gente La ven débil Yo te vengo A decir algo No me importa Cómo la gente Te ve Me interesa Lo que Dios Dijo Que tú eres Alguien está aquí Por favor Para adorar a Dios Tú tienes que saber Que lo que Dios Dijo que tú eres Se va a levantar Aunque nadie Quiera que se levante Se va a levantar Porque Dios Dijo que se va a levantar Y si Dios Dijo que se va a levantar El diablo Tendrá que ver Tu victoria Por favor Alguien Adora a Dios Aquí hoy Debo Shadarabasotarabababa Sin embargo Habían Cinco vocabulos Conceptos Que tenían que ver Con el despertar Porque el hecho El hecho Que tú estés De pies Todavía El hecho Que todavía Tú no te hayas Muerto Es una señal De Dios Para ti Pastor Que es lo que Me estás diciendo Lo que te estoy Diciendo es Que tú Estás de pies Simplemente Porque dentro De ti Hay un cachorro De león Que está dormido Tú estás de pies Porque dentro De ti Hay un don Que Dios Puso Que está dormido Yo no he venido Simplemente Hablar contigo He venido De parte de Dios A despertar El don Que Dios Puso Dentro de ti He venido De parte de Dios A despertar Algo que tú No sabes Que tienes Algo que tú No sabes Que está ahí Pero hay alguien Que le va a vibrar La barriga Hay alguien Que le va a vibrar El estómago Hay alguien Que va a decir Yo me voy a levantar Me voy a despertar Alguien que esté Cerca tuyo Dile despiértate Lebo Sacúdalo Dile despiértate Tú no podrías Interpretar con claridad Lo que el Padre Estaba diciendo Déjala de pie Déjala que corra Déjalo que corra Hay gente Que van a correr hoy Porque hay personas Que pensaban Que estaban destruidos Y ahora se están Dando cuenta Que Dios Simplemente Lo está motivando Lo que yo quisiera Es que tú veas Que el aspecto Que es utilizado En el texto antiguo Como cachorro de león Levanta la mano Donde quiera que sea Lo que significa es Algo que tú No sabes que eres Pero que está creciendo Pero tú no lo ves Gente que no están Viendo lo que son Gente que no han entendido Que dentro de ellos Hay poder Mujeres Que están llorando Y no saben Que Dios Simplemente Lo que está activando Algo Hombres que están Detenidos Es probable Que el que está Al lado tuyo No está despierto Dile yo me desperté Yo abrí mis ojos Yo desperté Mi oído Donde están los que dicen Yo me voy a despertar No te asustes Porque lo que viene Es extraordinario Yo percibo la ola Del Espíritu de Dios Que está corriendo En este lugar Yo percibo la ola De Dios que va a entrar La gente se va a sorprender Porque ellos van a decir Donde estaba este hombre Donde estaba esta mujer Dios te dice Te voy a despertar En estos cinco vocablos Si quieres quédate de pies Oh my God Estos cinco vocablos El primer vocablo Cinco formas Como se conocía El despertar Porque el problema aquí No es lo que Dios te puso El problema aquí Es que se despierte Lo que tú tienes Hasta que no se despierte Lo que tú tienes Tú no podrás verlo Y no podrás ponerlo A funcionar La primera manera Que aparece En el contexto antiguo Es activar Porque activar Es uno de los contextos Que tiene que ver Con despertar Es la misma palabra En el nuevo testamento Que le dice el apóstol Pablo A Timoteo Aviva Despierta El don De Dios Que está en ti Hay un solo problema Por favor agárrate Con lo que te voy a decir Acércate de alguien Que esté conectado Alguien que no esté conectado Ni le ponga la mano Alguien que tú lo veas Que esté vibrando Alguien que esté conectado En el espíritu Alguien que tú sepa Que sepa Que sepa Que él viene a despertar algo Hay un problema con esto El problema con esto Es que la palabra Que aparece allí La palabra que aparece allí Activar La razón por la cual El apóstol lo dice Tiene que ver Con dos acciones De la vida práctica Que en el texto Se manifiesta Y la palabra activar Viene que ver Con fracaso El hecho Del apóstol Pablo Mandar a decirle Activa el don Que está en ti Lo que da un indicativo Que habían cosas Que el joven Estaba haciendo Pero no lo había logrado No porque no podía Sino porque no sabía Que dentro de él Había un don Que estaba dormido Pero yo estoy viendo Que hay gente Que se va a despertar El don que Dios Le puso por dentro Agarra ese hombre Y agárralo 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 Donde están los que van A adorar a Dios aquí Le puso por dentro Le puso por dentro Le puso por dentro Poderoso Dios Cuando se está hablando de activar Que se tiene de fracaso Pero hoy te digo En el nombre de Jesús Activa el don De Dios De Dios que está dentro De ti Despiértalo Despiértalo Tienes que despertarlo Tienes que despertarlo Al que Poderoso Dios Si lo despierta Verá algo poderoso Alguien que esté cerca Tuyo Dile despiértalo Despertar el don Que está dentro Tenía que ver primero Con fracaso Yo quisiera hablar Con alguien Que está activado Con eso Porque hay un momento Cuando el diablo Te da tanto golpe Que tú dices Yo no sirvo Yo no lo voy a lograr Yo no lo voy a hacer Yo vine a hablar Con una mujer Pero con un hombre Que está diciendo Yo soy la que Me voy a levantar Yo soy el que Estaba en el suelo Pero ahora me pongo De pies Yo vine a hablar Con un hombre Que dice Esta familia La voy a levantar Este muchacho Lo voy a levantar Donde está el que Dios está llamando Donde está el joven Que dice Hoy es mi día Hoy es mi día Hoy Hoy El enemigo El enemigo no quiere Que tú actives Lo que tiene dentro Porque él sabe Que el día Que lo activa Algunas cosas Van a pasar Él sabe Que el día Que se active El don que está Dentro Algo va a pasar Hay gente Hay gente que son Amigos tuyos Y te están opacando Pero Dios te dice Hoy se va a activar Hay gente que están Caminando contigo Pero Dios te dice Hoy se va a activar Hay gente que no sabe Lebo Hay gente que te están Deteniendo Pero Dios te dice Aunque te detengan Yo te voy Lebo Ellos te están deteniendo Pero se terminó Se terminó Se terminó Comenzó una nueva era Comenzó un nuevo tiempo Toma a alguien de la mano Dile despierta Poderoso Dios Despierta Poderoso Dios Despierta Lebo Donde está Lo que dijeron Yo me voy a despertar Mi alma clama Por ti Tú pensabas 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 Pensaba que el fracaso Iba a matar Tráelo Corre Tráelo Pensaba que el fracaso Ey Conéctate al Espíritu Mira aquí Ey Ven acá Tú estás desconectado Conéctate a esto Levanta tus manos Pensaste Escuché lo que dijiste Pensaste que el fracaso Quédate detrás de él Ponte detrás de él Pensaste que el fracaso Te iba a matar Porque lo que el diablo Te ha hecho En estos últimos dos años Era para que te muriera Pero el don Se activa Lo que estaba dormido Se activa Tómalo Se activa Se activa Se activa la gloria Se activa Se activa Se activa el poder Se activa la manifestación Se activa Donde están los que vinieron a adorar A Dios Dios mío Alguien adora a Rey de Reyes Yo creo que Dios Lo va a hacer Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios El primero tiene que ver con fracaso El segundo El segundo tiene que ver Con condición Porque hay un momento en la vida Cuando tú no tienes condiciones Hay un momento cuando tú no tienes condición Y usted porque no lo logró No tengo condición Y porque tú no lo puedes hacer No tienes condición Tú sabes lo que Dios te dice hoy Yo en la cruz del Calvario Te dice Jesús Yo morí Para que las condiciones que tú no tienes Yo te las voy a transferir Las condiciones que tú no tienes Yo te las voy a dar El acta se rompió El acta de acusación se rompió Hoy te va a despertar Te despierta a la buena O te despierta a la mala Dios Dios Alguien debería Mira esa joven allá atrás Siendo tocada Agarra a alguien de la mano Tómalo de la mano Dile despiértate Corre 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 Agarre ese hombre Que la gloria de Dios lo tocó La gloria de Dios lo tocó Agarre esa mujer Que la gloria de Dios lo tocó Dios de la gloria Dios mío Él lo va a hacer Él dijo que lo va a hacer Pues lo va a hacer Él dijo que lo va a hacer Él te va a despertar Mi alma Mi alma clama Por ti Activar el don Pastor Si este primero Tiene que ver con activar lo que Dios te puso El problema es Que a veces nosotros nos activamos Pero nos activamos conforme al esquema de nosotros Pero hay poca gente que sean persistentes Hay poca gente que digan Yo no me voy de esta casa hoy Yo no me voy de este coliseo Hasta que se active lo que Dios me dio Hasta que se active lo que Dios me puso Tú tienes que estar al lado de alguien mujer Esa mujer la gloria de Dios la agarró Ese hombre la gloria de Dios lo agarró Ese muchacho está diciendo Dios va a activar lo que Él te puso Es probable que tú no sabes quién tú eres Pero yo te voy a decir algo por favor Yo te voy a decir algo Lo que Dios puso dentro de ti Tiene tanto poder y tanta autoridad Que puede destruir Puede romper cualquier lazo Cualquier cadena que el diablo levante contra tu casa Cualquier lazo que el diablo levante contra tu familia Cualquier lazo que el diablo levante contra tu descendencia Yo puedo ver la unción de Dios corriendo hacia tu casa Corriendo hacia tu familia Corriendo hacia tus hijos Oh Dios de la gloria Padre restaura Se restaura casa Se restaura familia Se restaura vida Lo que Dios va a hacer contigo es poderoso Yo puedo ver Yo puedo ver Yo puedo ver Es el día tuyo Es el día tuyo Poderoso Se va a activar Se va a activar Lebo 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 Se va a activar Hay una activación de Dios sobre tu vida Hay una activación de Dios sobre tu vida Nunca más será el mismo hombre Nunca más Nunca más Metisar Fuegos Lebo La unción que tiene va a fluir Preparate Lebo Poderoso Lebo 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 Hay una unción que te sigue Poderoso Dios Mi alma clama Por ti Pastor ¿Cómo puedo activarlo? 25 formas como puedo activarlo Uno Tiene que aprender A correr donde están saliendo las aguas Dice Jeremia Que del altar estaba saliendo Ezequiel Isaías Donde están corriendo las aguas Corre No importa que tú estés allá afuera Corre Agarra tu cartera Agarra tu muchacho Dile mira Yo no puedo estar aquí atrás Yo quiero agua limpia Tú tienes que aprender a correr Ah mira, mira, mira Aprender a correr Corre Corre Yo quiero que Dios me moje Yo quiero que Dios me active Lo quiere Tómalo 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 Donde está la gente que está diciendo Déjalo que corra Déjalo Déjalo Salte en tu silla Dios mío Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clara por ti Dos Tienes que aprender a caminar Al lado de alguien que está buscando lo que tú buscas Si tú ves que tú estás al lado de alguien que no está conectado Quítate de ahí Tres Tienes que aprender Tienes que aprender Con любой Tienes que aprender a soltar lo que Dios te entrega Cuatro Aprende a caminar en el territorio correcto Cincón Levanta tus manos por favor Cinco Aprende a tomar lo que Dios te entrega Seis Obedece Siete Se fiel Ocho Conságrate Nueve Dios mío Esto sí está listo Aprende a dar por gracia Lo que por gracia has recibido Diez Tienes que aprender Que lo que Dios te da No es para ti Es para que ayude a otro Once Tienes que saber Que el diablo te tiene miedo Cuando el don se active sobre ti Doce A medida que el don se activa Los enemigos Se van a levantar contra ti Trece A medida por favor Yo no sé si hay una mujer fuerte aquí Hay cosas que están detenidas Porque el don está detenido Yo veo una unción de producción En este lugar Yo veo una unción de multiplicación En este lugar Hay gente Hay gente que se van a multiplicar Negocios que se multiplican Casas que se multiplican Gente que van a entrar En una ola de gloria Lo que Dios dijo que va a hacer contigo Lo va a hacer Dios lo va a hacer Por cuanto ha creído Y ha esperado pacientemente Alguien detrás de este hombre Yo escuché cuando dijiste Padre Hoy es mi día Háblame En el nombre de Jesús Tómalo Fuego agarro Se fueron los dos Alguien adora a Dios Va a mandar un mensaje A tus enemigos Tus enemigos van a saber Le va a llegar la noticia Yo ahora mismo estoy viendo Que en el infierno Hay una noticia Ten cuidado si te metes Con el apóstol Ruiz Ten cuidado si te metes Con Josie Esteban Porque la gloria Que Dios puso dentro de ti Se va a despertar Se va a despertar Se despierta Mujer Mujer de Dios Despiértate Hombre de Dios Despiértate La gloria que Dios Puso dentro de ti Se despierta 15 Lo voy a dejar ahí Cuando despierta el don Una de las cosas Que va a pasar Además de mandarle Un mensaje A tus enemigos Es establecer Dije establecer Un punto de protección Cosa que antes no percibía La va a percibir Cosa que antes no veía La va a ver Cosa que antes no recibía La va a recibir Yo puedo ver En el espíritu Un despertar en familia Víctor Víctor Corre Víctor Corre Hoy es tu día Víctor Hoy es tu día Dios lo va a hacer contigo Víctor Víctor levanta tu mano Y ven corriendo al frente Víctor hoy es tu día Dios lo va a hacer contigo Si Dios te habló Dios te va a restaurar Dios te va a restaurar Aunque el diablo Haya dicho lo que haya dicho Yo quiero que lo sepa Levanta tus dos manos Porque lo que pasó contigo Lo que pasó contigo fue duro Pero Víctor Dios te habló hace cuatro días Y te dijo Yo soy El que soy Y hace cuatro semanas exactamente Cuatro semanas Cuatro semanas que tuviste una visión Y en la visión que tuviste Fue terrible Porque el enemigo ha levantado una persecución Por lo que sabes que tú tienes por dentro Es como si todo se vuelva atrás Es como si todo se rompe Es como si todo se devuelve Pero te digo algo Aquello de lo cual Dios te libró en el 2014 2014 17 de Julio Solamente Dios te podía librar Por eso está vivo Está vivo porque Dios estaba allí Y hoy te digo en el nombre de Jesús Tu casa Ten tranquilidad con tu casa La preocupación que tiene Hoy se quita La unción que estaba dormida Se despierta Dios va a despertar Lo que está dentro de ti La segunda cosa Que tiene que conocer Sobre el despertar Es acercarse Una cosa Es que tú te despiertes Y otra cosa Es que tú te acerques Al lugar donde está la fuente Por eso es que hay personas Que se activan una semana Y la otra semana se desactiva Porque ellos se activan Pero se desconectan De la fuente Y si tú vives conectado a la fuente No importa lo que pase Te voy a decir algo Que va a comenzar a pasar En este país Este país Me entra en un movimiento De temblores Constante Porque Dios va a mandar Un mensaje A los evangélicos Dios va a mandar Un mensaje A los líderes Dios va a mandar Un mensaje Al pastorado Dios va a mandar Un mensaje Al liderazgo Dios va a mandar Un mensaje A los intercesores Dios va a mandar Un mensaje A los profetas Tiene que recordar Esta palabra Entrará un movimiento No será para muerte Pero será un movimiento Dios diciendo Yo soy el que soy Yo soy el que acerco Y yo soy el que alejo Por favor Donde están las mujeres Que van a decir Yo voy a levantarme Proféticamente Donde están los hombres Que dicen A partir de hoy Me levanto Para la gloria Del Rey de Reyes Poleroso Dios Poleroso Dios Pastor ¿Cómo se explicaba El acercarse? Por favor Quiero que esté aquí El acercarse Lo que significaba Era no solamente Estar conectado El problema Del acercarse Es que Los antiguos decían Mientras esté En el lugar santo Siempre será santo Pastor Y si yo me voy De la ciudad Porque si me voy De la ciudad Y entonces Y el otro lugar El texto judío Dice Siempre Será santo Y la tierra Donde yo vaya No es la tierra Que tiene que ser santo Eres tú ¿Por qué? Porque hay tierra Que cuando tú llegaste No era santa Pero cuando tú La pisaste Lo que yo estoy viendo Es Que en la casa Donde tú vives En el barrio Donde tú vives Cuando tú pisas Esta noche Mira esa mujer Mira esa mujer Mira esa mujer Dios mío Lo que yo estoy haciendo Con esa mujer Se levanta Una voz profética Sobre Panamá Se levanta Se levanta Alguien debería Adorar al Rey De Reyes Poderoso Dios Dios mío Poderoso Dios Ahora Es probable Que tú estás diciendo Señor Yo quiero despertar Lo que Dios puso Dentro de ti Se va a despertar No porque tú lo dices Sino porque Dios te escogió Y como Dios te escogió Se va a despertar Aunque tú creas Que no tenga las condiciones Dios te dice Tú no tienes que tener Las condiciones Tú lo que debes tener Es arrepentimiento Tú lo que debes tener Es deseo y voluntad Y de ahí viene la palabra Todo el lugar Que tú pises Pastor Que me estás diciendo Que el esposo tuyo Se estaba portando mal Porque dentro de ti Había algo Que no se había despertado Que tu esposa Se estaba portando mal Porque había algo Dentro de ti Que no se había despertado Que la finanza No se había activado Porque dentro de ti Había algo Que no se había despertado Pero yo quiero Declararle En el nombre de Jesús Que a partir de hoy El diablo Tendrá que tomar Su motocicleta Y salir de tu territorio Poderoso Poderoso Dios mío Poderoso Poderoso Dios En el momento del acercamiento Había un movimiento Ese movimiento Ese movimiento Que había Los enemigos Sabían Que si se acercaba Había algo fuerte Ellos sabían Que si se acercaba El ungido de Dios O la ungida de Dios Algo iba a pasar El problema es Que los enemigos Saben lo que tú tienes Pero tú no lo sabes Pastor ¿Por qué usted lo dice? ¿Está ahí todavía? ¿Por qué? Porque lo que Dios Te puso Si no se despierta Entonces Lo que tú sepas No tendrá evidencia No depende De tus muchas ideas Porque yo conozco A gente Con muchas ideas Que están fracasados Pero hoy Te va a despertar Hoy se va a despertar Los que tú no creías Hoy se va a despertar Los que tú no entendías Hoy se va a despertar Y la gente Que pensaron Que tú estabas destruido La gente Que pensaron Que tú estabas muerto Las personas Que dijeron Este hombre Se muere Este negocio Se muere Esta emisora Se muere Ese ministerio Se muere Van a ver tu gloria Van a ver tu victoria Poderoso 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 Dios Estás ahí todavía La tercera cosa Que es el concepto De despertar Es ver Una cosa Una cosa Es que tú sepas Que algo está ahí Y otra cosa Es que lo vea Yo aprendí Que hay gente Que ven Pero hay gente Que no ven Pastor Explícame eso El sentido Que se da En el despertar En ver Es que hay Hay proyecto Que nadie Lo va a ver Más que tú Hay visión Que nadie La va a ver Más que tú Tú se le va a enseñar A la gente Y le va a decir Mira el negocio Ahí mismo Ahí Míralo ahí Míralo ahí La gente va a decir Yo no lo veo Es porque Dios Te dio la unción A ti A quien Dios Despertó el espíritu Fue a ti A quien Dios Le despertó el ver Fue a ti Al que está cerca Ponle la mano Dile Despierta Despierta Yo no entendía Lo que era El despertar Del ver Mi esposa Y yo Entendimos Lo que era El despertar Del ver Cuando Tú te das cuenta Que cosas Sobrenaturales Pasan en tu vida Y tú no tienes Una explicación Humana Y como tú no tienes Una explicación Humana Tú tienes que pedirle Señor Permíteme ver Yo quiero ver Mi esposa y yo Íbamos en una carretera En nuestra nación En una construcción Que íbamos O veníamos de la construcción Estaba nuestra hija Nuestra niña esmeralda Que estaba pequeña Y cuando nosotros vamos Hicieron un desvío De la carretera Y al hacer un desvío De la carretera En la carretera del este Estoy refiriendo Sin poner anuncio Ni nada Por más que nosotros Frenamos Hay una barrera Que tiene un metro Punto diez No hay manera Que un carro pequeño La brinque Pero el carro De nosotros No sé cómo Nosotros volamos Por encima Y caímos allá Al precipicio Pero cuando caímos Al precipicio Que vamos cayendo Mi esposa Mi esposa tiene La niña Abrazada Y yo voy conduciendo Y lo único Que le dije Padre Tome el control Y solte el guía Porque cuando Dios Te va a despertar Lo que tú tienes Él mismo permite Que el diablo Te haga cosas Pero es para Él glorificarse De manera que Todo lo que el diablo Ha hecho Va a quedar En fracaso Todos los levantamientos Van a quedar En fracaso Porque Dios Se va a glorificar Él se va a glorificar Tiene que prepararte Para recibir tu milagro La mayoría de gente Bajaron corriendo Se llenó todo el lugar La gente comenzaron A descender Pero cuando ellos bajaron Ellos están buscando Los muertos Ellos están buscando Porque en ese lugar La noche anterior Se había matado uno Y ellos dicen En este mes Se han matado ocho aquí Cuando ellos llegan Lo que encuentre A un hombre De rodillas Hablando lengua Abrazada 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 Padre Gracias Y hay una mujer Con su niño Cargado Levantando la mano Señor Gracias Y ellos están buscando Donde están Los que estaban Ahí adentro Donde están Los que estaban Ahí adentro Le dicen Son esos Que están ahí Y dicen ellos Yo sabía Que tenía que ser Evangélico Porque solamente Un evangélico Se salva de esto Solamente Alguien adora Al Rey de Reyes Por favor El diablo El diablo cree Que te va a matar Pero yo vine A declarar Sobre ti Que la muerte No es tu final Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clava por ti Escúchame Cuando veníamos bajando El carro no bajó así El carro bajó así Cayó del precipicio Y se explotaron Las cuatro gomas Dios Orquestó el carro Pero mi esposa y yo Vimos Que una mano gigante Blanca Se metió Y cuando la mano Se metió El carro En vez de bajar A velocidad Bajó igual Yo siento Que hay alguien Que la mano de Dios Se va a meter En su casa La mano de Dios Se va a meter En tu familia Se va a meter En tu tierra El diablo Va a tener que salir Corriendo Prepárate Que va a tener que salir Donde Dios Se mete El diablo sale Donde se mete El poder de Dios Hay libertad Donde hay poder La cuarta cosa Que tiene que ver Con el despertar Es percibir Lo invisible Tiene que estar Al lado de alguien Que por favor Tenga fe Percibir lo invisible Tú tienes que aprender Que si Dios Te despertó Para algo Es porque Dios te está Despertando No a lo que Todo el mundo Está viendo Es a lo que Él Quiere Que usted Pueda ver Porque hay cosas Que Dios Te está diciendo Ruiz Es contigo Se va a despertar El percibir De lo invisible Solamente Samuel Escuchaba La voz Porque hay cosas Que nadie más La va a escuchar No es que tú Eres el mejor Te voy a decir algo Dios no hace Acesión de personas Es verdad Pero si hace selección Y yo quiero decirte algo Dios a ti Te seleccionó Dios a ti Te escogió Dios te escogió A ti Aunque el diablo Quiera hacerte creer Que tú eres un fracasado Dios te escogió Aunque el quiera Hacerte creer Que tú eres una fracasada Él te escogió Aunque aparentemente Hay cosas Que no te van a funcionar Dios te escogió Yo quiero que tú Lo entiendas Dios te escogió